El sueño va sobre el tiempo Los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo Flotando con un verero, flotando con un verero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño En el corazón del sueño ¡Gracias!